En un primer momento, la población de la ciudad de Paraná adhirió de manera inmediata a los acontecimientos de la Revolución de Mayo cuando, algunos días después, llegaron las noticias de lo ocurrido en Buenos Aires y desde Paraná se envía esta novedad a las distintas localidades del interior que también manifiestan su adhesión al movimiento de Mayo. A su vez después, los vecinos de nuestra zona tuvieron gestos de desprendimiento, generosidad, valentía en el acompañamiento, por ejemplo, al general Manuel Belgrano cuando pasa por nuestra provincia y recibe donación en hombres, dinero, armas. Es decir, la población de la provincia y de la ciudad adhirió muy prontamente y muy fervorosamente a este episodio.